Los equipos 22E y Dusseldorf pusieron a rodar la bocha este martes en el primer partido de Copa Bienvenida que es Sotogrande, que también es el primero de los torneos de la temporada que organiza Allá la Polo Club. El punto álgido del curso será el 53 Torneo Internacional de Polo, que arrancará el 22 de julio y finalizará el 31 de agosto. Allá la Polo Club organiza por cuarto año consecutivo la temporada de este deporte en Sotogrande y el primero de los torneos programados es la Copa Bienvenida que es Sotogrande, que disputan los siguientes equipos de 8 goles de Handicap. El primero de los encuentros fue el que disputaron 22E y Dusseldorf en la tarde del martes jugándose el resto de los partidos de cuartos de final este miércoles. El jueves y el viernes será el turno de las semifinales, mientras que las finales están programadas para la jornada del domingo.